En el Instituto Clemente Estable existen varios jardines donde viven diversas especies de plantas. Algunas son autóctonas y otras llegaron desde países lejanos. Entre todas ellas, una se destaca especialmente. Pertenece al grupo de las llamadas sensitivas, también conocidas como mimosas, un género que incluye a más de 700 especies. En inglés se les dice plantas hazme cosquillas, pero ¿por qué será? Al tocar sus hojas, vemos que se pliegan y se contraen como respuesta. Esto denota una sensibilidad y respuesta rápida muy peculiar, que sabemos es una táctica de defensa ante posibles predadores. Este fenómeno fue una de las cosas que llamaron la atención de Clemente Estable, maestro, científico autodidacta y fundador del instituto que lleva su nombre. Cuando Clemente observó la reacción de estas plantas, quedó fascinado. Tanto que hizo traer varios ejemplares de mimosas al jardín del edificio del instituto para investigarlas. ¿Será que algunas plantas tienen su propio sistema nervioso? Hoy, en 2024, vamos a explorar esta hipótesis juntos. Para esto, vamos a estudiar las respuestas de la mimosa, utilizando los mismos sistemas que utilizamos para medir las respuestas de los animales en nuestro laboratorio. Al tocar las hojas de la mimosa, éstas se cierran rápidamente, lo cual es un fenómeno similar al que se observa cuando estimulamos un caracol, por ejemplo. En el instituto Clemente Estable, tenemos sistemas que usamos para medir potenciales eléctricos en tejidos animales. Podemos usar los mismos equipamientos para medir cambios de potencial en tejidos vegetales. Vemos que en la mimosa sí se observa un potencial similar al potencial de acción. El potencial que registramos en la mimosa es similar al observado en los animales. Lo que estamos viendo es que hay una transmisión eléctrica de una señal, similar a lo que pasa en las células nerviosas de los animales. Sin embargo, esto no comprueba que haya un sistema nervioso central, porque el sistema nervioso tiene muchas otras características que no se observan en las plantas. Esto quiere decir que las plantas no sienten. Las plantas, igual que todos los seres vivos, son capaces de sentir o sensar su entorno, ver los estímulos que hay en el ambiente y en consecuencia responder. Pero eso no necesariamente implica la existencia de un sistema nervioso central. Hay científicos que investigan cómo hacen las plantas para evaluar su entorno, para comunicarse, sentir. Incluso de alguna manera, si existe la posibilidad de que las plantas sean conscientes, que tengan un nivel de conciencia. Y esto es lo que hace la ciencia. Estar siempre buscando datos, interpretando información, analizando, para intentar, en última instancia, describir cómo es que funciona el fascinante mundo que nos rodea. Este pequeño experimento muestra una forma de conocer la vida a partir de una pregunta y una hipótesis, que nos trajo más preguntas. Habrá que investigar con tantísimas hojas, tallos, brotes y raíces para seguir develando la sensibilidad de las plantas y sus formas de comunicación. ¡Gracias!